Hola mis amores, ¿cómo están? Hey guys Hoy decidimos tomar el actobus para ir hasta la tienda que estaban cerquita de casa pero había mucha calor, si no caminamos mi carrito se me rompió, soltamos a pie solo les voy a enseñar como tomamos el bus y fuimos hasta la tienda para comprar aquí estamos esperando y esperamos como 10 minutos y pasó el bus no grabé cuando ya estábamos adentro porque había metido el teléfono en la cartera aquí ya el bus no había recogido y ya no había dejado por el Kohl's y el TJ Maxx y el Walmart que estaba todo junto entramos a Kohl's primero y este es el primer videito que hice en Kohl's y para ver lo que en sí había en las tiendas chequeé mi otro video y para ver lo que en sí había en las tiendas que estaban cerquita de casa no estoy caminando guamo porque necesitábamos comprar algunas cosas para la escuela de la niña y aquí comimos McDonald's que estuvo horrendo gracias, suscríbete